Lo que tiene que ver con la creación y puesta en funcionamiento de nuevos proyectos empresariales han sido 56 nuevas empresas, lo que ha supuesto un aumento de un 14% respecto al año anterior, respecto al año 2012. Manejando datos provisionales del año 2013, el alcalde valoraba el esfuerzo del Ayuntamiento a través de todas sus concejalías, sobre todo la de promoción económica, para activar el tejido empresarial. Este año se han abierto 56 empresas por el momento, de las que la mitad son del sector de servicios, el 36% de comercio, el 11% de hostelería y un 2% de industria, con un 2% de artesanía. Si bien es cierto que durante el primer semestre de 2013 ya se ha anunciado y es conocido por todos, Alcázar ha sido la ciudad de la provincia de Ciudad Real, donde más empresas se han ubicado, prácticamente es a medio centenar de empresas que hacen de Alcázar esa ciudad atractiva para invertir. El 80% de las nuevas empresas corresponden a empresarios individuales, es decir, a lo que se conoce como emprendedores. El alcalde señaló que se ha modificado el reglamento de ayudas y subvenciones para adaptarse a las necesidades de las empresas. Eso ha incrementado la tramitación de 129 expedientes de ayuda para una inversión cercana a los 3 millones de euros. La inversión de 2012 fue de 2,5 millones de euros. Este año casi esos 3 millones de euros suponen un aumento del 20% y en lo que tiene que ver con creación de puestos de trabajo, durante el año 2013 ha aumentado, se ha incrementado un 33%, ya que en el año anterior, en el 12, fueron 71 puestos de trabajo contra los 94 del 2013. Sobre estos datos globales y todavía provisionales, el alcalde deduce un arranque del tejido empresarial de la ciudad. Datos globales, generales, pero que ponen de manifiesto que se observa esa tendencia clara al alza y lo que tiene que ver sobre todo en un sector tan importante como es el sector empresarial en todos sus ámbitos. Se observa claramente el dinamismo, se observa claramente también el crecimiento de la ciudad de Alcázar de San Juan desde el punto de vista, como digo, tan importante como es la actividad empresarial. Pero a la hora de interpretar esos datos, el alcalde diferencia dos actitudes en la Corporación Municipal, atribuyendo la responsabilidad de los datos positivos al equipo de gobierno y señalando a la oposición como una fuerza boicoteadora de las buenas noticias. Y acá está fuera de toda duda, lo que es bueno para Alcázar es malo para el Partido Socialista y lo vemos en cada aparición pública del Partido Socialista, lo vemos en cada sesión plinaria, lo vemos en definitiva cada vez que el Partido Socialista tiene ocasión de ir contra los intereses de Alcázar y de los alcazareños única y exclusivamente porque quien está detrás de las gestiones que desde la responsabilidad, vuelvo a repetir, se están llevando a cabo, está el equipo de gobierno formado por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar. Según el alcalde, la línea que sigue el Partido Socialista es la de paralizar los proyectos del gobierno local, aunque sea recurriendo continuamente a los tribunales. Lo que al PSOE no le gusta, el PSOE se piensa que es ilegal y lo estamos viendo constantemente, continuamente y también vemos continuamente como los tribunales quitan la razón y continuamente están desestimando recursos como el que ahora les comentaré cada vez que el Partido Socialista, como decía, lleva a los tribunales lo que no les gusta. Como ejemplo, el alcalde ponía una reciente sentencia por la que se desestimaba el contencioso iniciado por el Grupo Socialista en noviembre de 2011 por vulneración de derechos fundamentales. La sentencia rechaza la denuncia y obliga a los demandantes al pago de las costas. No solamente los tribunales vuelven a quitarle la razón al PSOE en cuanto a ese argumento tan traído y tan llevado últimamente por el PSOE de atentar contra su derecho constitucional de sus derechos fundamentales y, por tanto, no solamente los tribunales le quitan la razón y le vuelven a otorgar la razón al equipo de gobierno, sino que además se ven obligados a pagar las costas de ese procedimiento. El alcalde asegura que en cada pleno y en cada manifestación pública se puede percibir la intención de la oposición detenir de ilegalidad al gobierno local formado por el PP y Ceporá que seguirá actuando por el interés general. Pues haya cada uno, desde el equipo de gobierno sabemos cuál es nuestra responsabilidad, sabemos para qué nos han puesto los vecinos de Alcázar y desde ese compromiso y desde esa convicción de que las cosas se están haciendo bien y de que estamos trabajando por todos y cada uno de los vecinos de Alcázar es la única motivación que nos mueve a seguir adelante en tiempos de dificultades pero afortunadamente con estos datos económicos y con estos datos de generación de inversiones, de riqueza, de puestos de trabajo.